¡El club! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Hay alguien que duda que Jean Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona? Ha saneado el club, reduciendo la deuda en más de 800 millones de euros. Ha acabado con la dictadura de los pesos pesados que ya no mandan en el club como antes. Está renovando a las joyas del Barcelona y ha cerrado la operación más grande de la historia de nuestro querido Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta acaba de cerrar dos operaciones faraónicas. Dos fichajazos que marcarán la historia del club. Se trata de nada más y nada menos de un pack de dos cracks mundiales. Erling Braut Haaland y el jugador marfilenio que todavía juega en el Milan, Frank Kessie. La operación está prácticamente cerrada con Mino Rayola y los dos cracks mundiales serán nuevos jugadores del FC Barcelona a partir de junio 2022. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!